Informativo primero la gente Bienvenidos al informativo primero la gente de la Alcaldía Distrital de Buenaventura Frente a la situación de la prestación del servicio de agua en la ciudad El alcalde Eliezer Arboleda Torres fue enfático al decir que Hidropacífico debe irse de Buenaventura Nuestra posición es que Hidropacífico debe irse de Buenaventura El servicio que Hidropacífico le presta a la ciudad es pésimo Muestra de ese mal servicio he tenido varias reuniones con el Ministerio de Vivienda Y mi posición con el Ministerio de Vivienda va a ser clara Una posición muy clara porque no podemos seguir aceptando el abuso de esa empresa de Hidropacífico Que no sabemos cómo llegó una empresa que en el tiempo lo que ha hecho es prestar un servicio muy mal Entonces por ello nuestra posición es gestionar para que Hidropacífico se vaya Desafortunadamente hay un contrato y eso es lo que estamos revisando hoy Tres consejos comunitarios de Río de Agua se encuentran complacidos porque la administración distrital Se comprometió a continuar con el proceso de consulta previa por la construcción del macroproyecto San Antonio El alcalde escuchó a las comunidades Nosotros venimos en un proceso de consulta previa desde el año 2011 Se hicieron unos compromisos con la administración anterior y no se habían cumplido Y gracias a Dios hoy se están llegando unos acuerdos que permiten cumplir con esa data de protocolización que se hizo Satisfecho porque vemos que el alcalde está comprometido Y principalmente con unos inconvenientes que tenemos de hace más de tres años Que protocolizamos consulta previa por la construcción del macroproyecto Y teníamos eso embolatado allí Hoy día vemos que el alcalde con su gran voluntad que él tiene Pues hemos desentrabado las cosas Y esperamos que el alcalde siga con esa voluntad de servirle al pueblo Hoy con la venida del nuevo alcalde Vemos el interés que él tiene para que el proceso salga adelante Y eso es satisfactorio para nosotros como comunidad Señor alcalde, he dicho vamos a cumplir los acuerdos Ellos han bajado en algunas pretensiones Pero a la larga lo importante es que hubo una reunión amigable de concertación Y donde todas las partes han ganado con este acuerdo El alcalde Eliezer Arboleda Torres continúa cumpliendo a la comunidad Se hizo entrega del vaso número 3 de la celda transitoria del basurero de Córdoba Se continúan haciendo las gestiones para la construcción del relleno sanitario para la ciudad Con recursos del Distrito de Buenaventura logramos la construcción de este vaso número 3 Habían unas exigencias de la Procuraduría, exactamente la oficina ambiental Porque había preocupación porque se veía que el vaso número 2, su vida útil terminaba Y nosotros no habíamos podido la construcción del vaso número 3 Y así como estaban preocupados de esa dependencia Estaba preocupada la señora gobernadora, estaba preocupado el Ministerio de Ambiente Gracias a Dios ya tenemos este vaso número 3 No podemos quedarnos con el vaso número 3 Tenemos que seguir gestionando para la construcción del relleno sanitario Este es el informativo Primero la gente Recuerde, estamos en la obligación de trabajar por sus derechos y por los míos Hasta una próxima oportunidad